El de cardiología es un instituto de la confianza general, es un hospital pero de aquellos y pues yo le recomendaría acercarse y tener otra opinión particular cuando ya le digan ahí lo que le diagnostican. Sí, es que antes hay gente, especialistas, doctores, médicos que nos ven porque a lo mejor decimos, ay es el corazón, pero no, fíjate, es muy curioso como el corazón si estamos con estrés o con tensión se afecta, si comemos mucho se afecta o hay otros resultados que le hacen daño, pero ahora la ventaja es que nos pueden hacer un estudio es muy práctico. Ahora es muy fácil, le ponen a unos chupones tu cuerpo y ahí va marcando en un registro que hasta te enseñan los brinquitos que da. Sí, y es curioso porque a veces dicen, como que me duele el pecho, me duele el corazón y es gastritis, o tienen algún otro problema intestinal que no tiene nada que ver y ya están, siento que me va a dar un infarto. No es cierto, trae una úlcera gástrica, por eso es necesario ir con un, de preferencia un internista. O al revés, eh, problemas gástricos se confunden y es el corazón. Sí puede ser. Pues eso estamos diciendo, por eso ir con un internista que calcula todo el panorama completo. De todo a todo. ¿Eso lo puede hacer uno cada cuándo? Hay que hacerse un estudio cada año por lo menos, checo, un estudio general. Ahora es muy barato. Bueno, tú ya te lo cada tres meses. Dice que yo me lo hago ya diario. No, pero si amanece al vivo. Con esta doctora no, no llego. No, pues es que a ti tenemos la cara todos. No, no más ella. Ya, no, pues saliendo de aquí me voy. Sí, es necesario, sí, uno checarse, ¿no? De todo. De perdida, una vez al año, o este, o cuando tengas, cuando te acuerden, ¿no? Porque hay unos que dicen, no, me siento bien, me siento bien, ya ves que ya después cuando vas. Nosotros nos negamos, los hombres nos. Sí. Aguantamos. Además, no es por valientes, al contrario, nos da miedo que nos vaya a decir algo. Pero también la mujer, hace poco nos lo platicaban, hay mujeres que le preguntan, ¿cuándo se hizo su último estudio, papá Nicolau? ¿Qué es eso, doctor? Es necesario. Es un ruso que canta. Es un papá. No, 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 hay que conservar. Ahora, de verdad, son muy accesibles, muy baratos y prácticamente ahí sale todos nuestros pecadillos y los pueden corregir con tiempo. Fíjate, hay laboratorios que te ofrecen paquetes muy económicos, muy económicos y te incluyen, por ejemplo, para la mujer, la mastografía, el papá Nicolau y lo de los huesos, ¿cómo se llama? Densitometría. Densitometría ósea. En un paquete muy económico, alrededor de 360 pesos hay un laboratorio que lo cobra, por hacerte todo eso. Pues a ver a quién llevo yo, porque hay que aprovechar tan barato que lo, de vines. ¿Con qué funciona el corazón? ¿Con sales? No, 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 ¿con qué? ¿Qué lo hace funcionar? ¿Qué lo hace funcionar? Claro. Pues la fuerza, ¿no? El músculo. ¿Y de dónde viene la fuerza del músculo? La fuerza del músculo. ¿Qué lo hace funcionar al músculo del corazón? Estás respirando que tienes vida, ¿no? ¿O qué no? Ese soplo de vida que tienes. Tampoco. Un impulso. Tú haces funcionar a los corazones. Ay, sí. La electricidad electrónica. La electricidad natural de la energía. Es como tener un nido, perfumado y escondido. Es como tener un nido de ruiseñores, con arrullos y con flores, y con terinos de cristal. Unido en el alma preso, donde tiembla como un beso madrigal. Unido en el alma preso, donde tiembla como un tubo por lo que cigarette matizando las Suspyssa. Unido en el alma preso, donde tiene una Invicto. Una thấy humor detrás. dulce amor un amor que no se trunca y que no se dirá nunca una mujer porque se irá con la vida como una estrella escondida en nuestro ser unido de ruiseñores con arrullos y con flores y con trinos de cristal unido en el alma preso donde tiembla como un beso madrigal hacer de la imagen de ella una ilusión, una estrella, una esperanza, una flor es tener amor sincero tener amor verdadero dulce amor dulce amor dulce amor el amor secreto el amor secreto es lo acabas de cantar el mejor y bueno pues si es el mejor de rubén darío porque es el mejor pues explícame a ver si salgo y me busco bueno todo depende porque pues ya si lo tienes bien establecido que bueno que todo mundo lo sepa pero cuando tienes un segundo frente pues es amor secreto no no sé no sé tú me lo estás explicando bueno bueno es que así dice no mejor secreto que nadie lo sepa para que nadie nos haga daño hay quien tiene amores secretos por la comida por alguna cuestión de esas porque tú tienes que irte al plano de segundo frente por un lugar bueno si tienes razón si también hay otros secretos que me gustan a mí y que no le puedes confesar a nadie porque que dices ay que vergüenza se van a reír de mí porque son secretos por eso como los de Argelia oh bueno ya la mentiraron hoy ya la mentiraron hoy ya la mentiraron hoy ya la mentiré ya la mentiré ya la mentiré y la mentiré